Por otro lado, dar afecto a un niño es muy importante. Hay niños a los que no les gusta que los toques, no les gusta que te acerques. En muchas ocasiones, obviamente por su construcción familiar, incluso por el mismo maltrato, les cuesta un poco porque tienen ambivalencia. Entonces, el tema como de de pronto acercarme, abrazar, esas cosas, no. Pero hay otros niños que sí, sí les gusta. El afecto aclaró que es no solamente dar un abrazo o de pronto la cercanía corporal y física que se tenga, sino el poderle decir que lo hizo muy bien, darle frases positivas, darle una bienvenida calurosa, que se sienta agradable en el lugar en el que está, que sienta que realmente puede confiar. Ese tipo de afecto no solamente nos facilita que el niño confíe, sino que es algo natural, que va a salir del profesional y que quien ha trabajado con niños, y no me dejará mentir, van a decir que es muy bonito el poder estar de pronto con los pequeños y sentir esa respuesta de ellos hacia uno, en donde se sienten confiados para de pronto decirle las cosas, estar tranquilo. Entonces, ese tipo de afecto que tú le puedas dar como profesional te va a facilitar y elevar una apertura mental del niño hacia ti como profesional, como compañero, incluso a muchos que dicen como a mí. Entonces, es muy bonito eso. Sin embargo, no hay que invadir el espacio físico, porque hay lo que les digo a algunos niños a los que no les gusta. Entonces, si tú te das cuenta que con estar con esta personita, en la manera de actuar, no puedes acercándose y dándole la mano, sino en seguir diciéndole palabras bonitas para que vaya un poco la guardia y esté más tranquilo, esa es la manera en que lo debes hacer. Hablar de sus intereses todo el tiempo. Obviamente que en el espacio de la entrevista, al principio lo que les digo, abrirles el espacio como para que puedan estar más tranquilos los dos y uno converse con el otro como si fueran amigos, muy bien. Pero alrededor de la entrevista puede que el niño se distraiga. Entonces, esto de hablar de sus intereses nuevamente va a ser que el niño vuelva al punto. Por ejemplo, hay algo esencial y es que tienen que saber en qué mundo vivimos hoy. Obviamente, el hecho de que nosotros en un pasado estuviéramos viendo los niños, por ejemplo, y ellos en este momento estén viendo Peppa. Ese cambio cultural en las cosas que ven va a abarcar obviamente como es nuestra pregunta hacia ellos. Entonces, el hecho de saber que juegan ahora, empaparse un poco del tema de todo lo que pueden estar viendo a cierta edad, los programas que hay, si a ti no te gustan mucho los muñecos y trabajas con niños, esencial de saberlo, el tipo de películas que están saliendo, mírala porque realmente va a ser una herramienta muy buena en el momento de conversar con un niño. Los juegos, videojuegos, las salidas incluso, todo, todo, todo el tema que pueda hacer que tú tengas un discurso en algún momento cuando el niño te pregunta, porque incluso ellos en muchas ocasiones comienzan, a pesar de su timidez, para algunos comienzan a hacerte las preguntas frente a lo que conoces y a lo que te gusta. Entonces, si tú no conoces, pues de pronto no vas a tener las herramientas para llegarle al niño, mientras que si lo haces, va a poder fluir más fácilmente la conversación. Usar frases cortas es esencial. Los niños son, pues, personitas que se aburren fácilmente, se desconcentran. Entonces, si tú vas a dar el discurso, pues, no les van a traer. Realmente necesitan frases cortas, frases concretas, donde puedan entender fácilmente las cosas. Algo importantísimo es que, ¿qué es al mismo nivel del niño? Supongo que ya habrán visto en alguna ocasión las maestras en primaria o como de pronto se dirían algunos padres de familia de los niños muy pequeños y están agachándose, ¿cierto?, estando al nivel, porque es muy incómodo, por ejemplo, que hagas una entrevista y que den en distinta posición, porque el niño no va a sentirse bien, no va a sentirse cómodo. Probablemente, pues, tú puedes que no te sientas un poco cómodo porque te toca inclinarte un poco. Entonces, lo mejor es como buscar un espacio físico donde puedan estar sentados tranquilamente, incluso si van a jugar un rato o algo así, para que pueda estar todo bien y el niño se sienta cómodo. Por otro lado, ya que hablo del juego, es súper importante revisar el juego del niño. No solamente es una técnica de intervención, sino que va a darnos indicios de muchas cosas. A través del juego del niño puedes hacer, por ejemplo, el examen mental. Hay ciertas cosas motoras, cognitivas, que vas a poder ver a través de cómo muera. Tú propones, él propone, va a jugarlo y se van a dar cuenta como profesionales de cómo es el juego del niño. Él también nos puede mostrar si juega brusco, si juega, de pronto, por ejemplo, con los muñequitos y tú le pones uno cito a alguien, uno cito a tú y van a representar una obra de teatro, cualquier cosa. Ellos lo juegan muy fácilmente y eso te va a dar indicios de cómo es su comportamiento natural, porque lo primero que hay es desminar la cabeza, sobre todo en niños de unos cuatro anitos, cuatro, tres, dos anitos, ellos van a comenzar a imitar lo que normalmente viven. Entonces eso nos va a dar a nosotros herramientas. Sin embargo, por ejemplo, puedes usar otro tipo de cosas que trabajan un poco más adelante con niños más grandes y también es muy efectivo, pero siempre hay que revisarle el juego. Si eres papito o mamita, es muy importante porque también vas a tener esa oportunidad de ver a tu hijo o a tu hija jugar y ver cómo lo hace. Así también puede que no toda la información que saques de la agencia verídica, por eso hay que tener mucho cuidado, pero siempre tiene que mirarse y confirmarse por ciertas preguntas. Observar lo que dibuja. Hay muchos niños que han sido abusados, maltratados, que tienen dibujos muy explícitos, donde muestran monstruos que están de pronto comiéndose, los monstruos al lado de ellos, del brazo que tienen, las sombras, en fin, muchísimas cosas que se pueden mirar, que incluso yo les invito a que revisen todo el tema de las pruebas proyectivas del dibujo del ser humano para que ustedes vean ahí. La figura humana les va a dar ciertos tips para que también puedan revisar ese dibujo del niño y puedan tener más claridad. Entonces también va a tener que les funcione mucho el momento de la entrevista o de hacer algún tipo de diagnóstico. Por otro lado, no presionar que ellos respondan, que les digo, es muy importante que ellos estén tranquilos, calmados y que sepan que pueden confiar, pero que no estemos en todo el tiempo como dando cuerda al mismo tema, porque pues se van a aburrir, incluso pueden decir que ya no quieren hablar más. En fin, la ver su lenguaje es súper esencial porque en muchas ocasiones, de pronto, si tú sobre todo eres el principiante en todo el tema de la entrevista, puede que te quedes corto y más si no has tenido en relación con los niños o acercamiento a los niños, te quedes corto en el momento de entrevistarlos. Entonces va a ser como, ¿cómo le digo esto? ¿en qué palabras le pongo? Por eso te invito mucho como a que no solamente revises los programas, sino que incluso veas programas que estén niños y obviamente acomodados al país donde estabas, o que puedas incluso ir a compartir con niños en algún momento. Si ya estás en un colegio, te darás cuenta que es mucho más fácil porque obviamente que ya vas a comenzar a escuchar lo que ellos están hablando y así mismo vas a poder transmitirlo de alguna manera más fácil en su propio lenguaje. No engañanlo nunca, no engañanlo nunca. Hay niños que pronto van a la consulta o van a la orientación incluso por ellos mismos para que les ayuden con algún tema familiar y tú los engañas de alguna manera, a ellos se pierde la confianza totalmente. De pronto no decirle el propósito real porque es tan consulta, eso es un engaño que no se debe hacer porque el niño merece saber la relación del derecho que tiene. Tener cuidado con las distracciones, por ejemplo, si tú estás en algún espacio donde hay muchas cosas con las que el niño pueda jugar, es mejor si tú tienes el espacio, alejarte de todo eso y entrevistar al niño en un lugar que esté como más bien solito para que no tenga con qué jugar, con qué distraerse y no esté todo el tiempo como evitando tus preguntas porque también es cuando salgan de una manera de evitarlo. Se encuentran muchos niños que incluso no necesitan pues muchas cosas para jugar sino que tienen también problemas con la atención y demás y pueden estar con sus manitas o con lo que encuentren o si hay un mugrecito por ahí. Entonces tener técnicas para llamar la atención rápidamente y que el niño no se escape todo el tiempo de la entrevista porque si no, obviamente duraría un montón. Y tener en cuenta pues las fases evolutivas sería como el último tip que ya lo dije anteriormente pero vuelvo y lo repito, es súper esencial que estudien esas fases evolutivas para dar un buen diagnóstico de cualquier niño que estén atendiendo porque evidentemente no va a haber ningún niño igual que otro todos van a pasar por su fase de desarrollo de pronto pues de manera diferente entonces uno se queda un poquito de pronto en el cual este niño a pesar de tener la misma edad del otro no es tan bueno la capacidad de responder es menor o es mayor o bueno, infinidad de pacientes que nos vamos a encontrar así como quien vamos por ejemplo vamos a encontrar pacientes donde se puede detectar que tienen ciertos problemas en el cuadro asociados incluso al maltrato niños con autismo niños que tengan alteraciones a nivel motor también vamos a encontrar niños con alteraciones a nivel primitivo como también pueden tener pacientes que tengan una capacidad muy muy fluida por ejemplo de conversar, de dar respuestas incluso de interrogarse siendo tan pequeños cosas que tú les preguntes y que se queden pensando y hagan una construcción sobre lo que tú estás hablando y entonces es súper esencial hacer todo este tipo de cosas para que se pueda recabar la información correcta finalmente y no menos importante la despedida siempre una despedida amigable una despedida donde invites a que esa persona vuelva de pronto hacerle un comentario positivo entonces transmitirle en esa despedida la confianza del otro mismo que queremos para que si tenemos que volver a ver, pues la persona o el niño o niña se sienta tranquilo de regresar incluso pueda decir que cheve que vaya a un psicólogo y no que aburre porque evidentemente a la mayoría de niños les aburre mucho ellos porque no encuentran, sobre todo con los orientadores como esa compañía para jugar o para, bueno, como algo donde puedan estar con archivos entonces una recomendación importante hay muchos niños que comienzan a usar el espacio de orientación para evadir evadir clases, evadir responsabilidades entonces es súper importante que a pesar de que se dé esa confianza también se marque ciertos límites para que el niño sepa que estamos haciendo un asunto meramente profesional y que no significa como que seamos el mejor amigo a él y que puede hacer lo que quiera y pedir permiso cuantas veces quiera para ir a orientación, ¿cierto? entonces también hay que marcar un límite porque se tiende a confundir que más se ha tenido en otra persona en la que confiar y finalmente agradecer muchísimo a esa personita porque nos está contando las cosas, está abriendo su palo, su corazón para que todo se pueda llevar a cabo vamos a comenzar a hablar desde ahora de las técnicas de evaluación psicológica y aquí vamos a encontrar un montón de técnicas pero hoy los dejo con esa y es el juego interactivo un juego interactivo básicamente les va a abrir la posibilidad no solamente de hacer una entrevista sino de hacer una intervención entonces mediante el juego podemos trabajar el tema del examen mental podemos conocer acerca de su historia podemos hacerle preguntas mediante el juego ya depende mucho de la creatividad que tenga el profesional y de las herramientas que tenga la mano y no solo eso, ellos también proponen muchas cosas que incluso tú puedes pensar en el momento no sirven pero de momento ya comienzan a servir y idealizas y ya todo funciona muy bien y recabas información que necesitas con ese tipo de juegos juego como juego imaginativo, juego de rolex por ejemplo en el mundo es grande el juego de rolex funciona mucho juego con máscaras, usar todo el tema de incluso la arteterapia para que ellos puedan sacar todas esas emociones que tengan y nosotros también jugamos a jugar de esa manera todo lo que está sucediendo frente al maltrato que estamos viviendo cotidianamente juego con marionetas que funcionan muy bien cuando uno es pequeño lo que les decía como ponerse un rol en un muñequito y en otro muñequito hacer preguntas, respuestas y jugar como normalmente se juega algo importante es como volver al pasado entonces conviértete en niño literalmente conviértete en un niño disfruta, disfruta al máximo el hecho de poderte sentar con él y si es una hora compartir, una hora para que no sea una hora obligada sino una hora donde yo vuelva a ser un niño porque es una oportunidad gigante y muy hermosa de poderle volverme en el tiempo y volver a jugar con los muñecos y decirle que jugamos a la cocinita etcétera o sea, todos esos momentos no solamente van a hacer crecer al profesional porque cada vez que vas a tener un niño cada año va a llegar con una personalidad diferente en un juego diferente sino también al niño porque va a poderse dar cuenta que tiene a alguien que puede confiar y con quien puede jugar y ellos, el derecho a que todos los días copiamos por todas las niñas más pequeñas esto es algo como darles el mayor premio entonces la técnica de evaluación a través del juego es súper súper buena y muy importante puedes usar figuras pequeñas, puedes usar el tema musical, la creación todo, todo, todo lo que tienes a la mano úsalo porque realmente va a darte muchísimas estrategias para que puedas enfocarte en la información que necesitas gracias